No se puede ser tan miserable. Primero el socialista Lula da Silva pone al mismo nivel al criminal de Putin que a sus víctimas ucranianas. Como si fuese lo mismo ordenar arrasar un país, mandar al exilio a 7 millones de sus ciudadanos, que defenderse de la agresión. Como si fuese lo mismo Putin que Zelensky. Y ahora el corrupto presidente brasileño asume el oficio de apoyar y blanquear al criminal tirano Nicolás Maduro. Es evidente que al ídolo de la izquierda latinoamericana le fascinan los dictadores más despiadados. Y si encima son la madre de todos los corruptos, como Putin y Maduro, pues todavía le gusta más. ¿Habrá alguien en la izquierda colombiana que salga a criticar a Lula? Yo creo que no, dirán. Pero si es uno de los nuestros, todo vale. Hace unas semanas Lula no quiso reunirse con el valiente Zelensky. Como el brasileño justifica a Putin, prefiere ignorar las ciudades arrasadas, los millones de refugiados, los crímenes de lesa humanidad que comete el nostálgico del poderío soviético, no encontró un hueco en su agenda. Vean lo que dijo Lula en una entrevista a la revista Time. Imposible ser más miserable. Se siente un gran líder planetario, un intocable que puede decir las barbaridades que quiera, que se permite hacer apología de la criminalidad, del genocidio. No le importa que haya esbirros de Putin animando a masacrar niños ucranianos. Para él es lo mismo el presidente que anima a matar niños que el presidente que protege a esos niños. No contento con despreciar el sufrimiento de los ucranianos, ahora el líder socialista desprecia el sufrimiento de los hermanos venezolanos. La defensa que hizo de Maduro en Brasil es vomitiva, da asco. En la política aprendemos temprano que contra la gente se construyen narrativas. Yo para vencer una batalla necesito construir una narrativa para vencer a mi enemigo. Y Maduro conoce muy bien la narrativa que han construido con respecto a Venezuela. Dicha narrativa hace muchos años, Celso Amorín, mi ministro, y yo viajábamos por el mundo distiéndole al mundo que no era nada, que no tenía nada que ver. Pero no todos estaban de acuerdo. En el Parlamento de Brasil algunos llamaron a Maduro por su nombre, asesino. ¡Asasino, asasino, asasino! Y Boric, que es de extrema izquierda pero ni tiene el cinismo ni la ignominia de Lula, criticó al brasileño, porque él es testigo diario del éxodo masivo de venezolanos. Creo que es tremendamente importante para abordar en conjunto los desafíos comunes que tenemos. Pero debo decir que la crisis de derechos humanos en Venezuela, y en esto discrepo con el presidente Lula, no es una narrativa construida, es real, es de carne y hueso, y se los digo porque lo veo en Chile, con los cientos de miles de migrantes venezolanos que han salido de su país. ¿Y qué hizo Petro? Lo que suponemos sonreír al criminal, estrecharle su mano, feliz de volver a verlo. Nuestro presidente nunca mira por las ventanas de su camioneta blindada cuando va por Bogotá, pendiente del Twitter como está siempre. Si mirara, vería mendigos venezolanos, aunque dirá que son actores que ponemos los medios de comunicación para atacar al chavismo. Tampoco habrá visto jamás a miles y miles caminando por nuestras carreteras. Claro que Petro dirá que son otro invento nuestro. Y no vengan con el cuento de que antes no decíamos nada. Es la defensa de los culpables. A mí Bolsonaro me ha parecido siempre un populista de quinta, un impresentable, una vergüenza para la derecha. Y así lo escribí. Pero él perdió las elecciones y con rabieta y todo, se fue del poder. Es la diferencia que tengo con la izquierda. Ellos, con salvadas excepciones como la de Boric, defienden a sus dictadores y a sus corruptos. Lula es corrupto y Cristina Kirchner es lo más ladrón que existe en nuestra región, solo superada por los dictadores de Cuba, Venezuela y Nicaragua. En fin, decir que las torturas, los asesinatos, los presos políticos, el éxodo masivo de venezolanos, el 80% de la población que vive en la pobreza es solo producto de una narrativa, es tan vil que merece el desprecio de los que amamos la libertad y la democracia. Para rematar, inventó una excusa que produce náuseas, porque además es mentira. Reitero algo para Lula da Silva. No se puede ser tan miserable.